Buenas noches ingeniero Linares, él es profesor de la Universidad Uteza, es ingeniero eléctrico con una maestría en dirección de educación superior, diplomado en ingeniería de la energía solar, gestor académico con 26 años de experiencia laboral, 12 de ellos como profesor en institutos tecnológicos y universidades, actualmente es jefe de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad Uteza, especialista en sistemas eléctricos, normas AP, analista de sistemas de computación, experiencia en electromedicina y gestión de obras de construcción. El tema que el ingeniero Anel nos tiene preparado para el día de hoy es con respecto al software del EPCAT como apoyo en el trabajo final de grado en la universidad. Buenas noches, muy bien, muy bien, la escucho, dicen Jenny, gracias. Un saludo para todos los que están acompañando, siguiendo por Facebook Live, ABS Ingenieros. Bien, después de saludarlos desde Bolivia, es un gusto participar con ABS Ingenieros. Siempre que participo en estos eventos recalco el apoyo de su empresa con la formación de los universitarios, tan importante poder utilizar un software profesional para apoyar tanto el aprendizaje en el proceso de formación de los futuros profesionales del área eléctrica, como también para realizar trabajos finales de grado e investigación. Así que, una vez más, le doy las gracias a BES Ingenieros. Acá, bueno, muchas gracias por la presentación. Nosotros somos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, y hacemos gestión académica, ¿no? Gestión académica en nuestra universidad para la carrera de Ingeniería Eléctrica. El objetivo de este 25 minutos de compartir con ustedes es un poco interactuar de forma general, no un tema específico de investigación, sino viendo las ventajas y lo que puede ofrecernos el software de LTCAT para tesistas, investigadores u otra modalidad de graduación, defensas de proyectos, etc. En el hecho de trabajar diseño y cálculo de líneas de transmisión u otras, ¿no? Así que es compartir con ustedes un poco algunos consejos, algunas pautas relacionadas con este tema. El trabajo final de grado se basa en la producción de un proyecto individual que permita la integración de competencias adquiridas en el grado, incluyendo competencias específicas como ese, como todo el tema de la especialidad y las áreas del conocimiento de la carrera profesional que están por salir, por regresar, además competencias transversales a la hora de investigar y desarrollar y exponer un tema de investigación. Los temas a desarrollarse deben reunir condiciones de originalidad, rigor científico, guardar relación con la especialidad curricular y responder a las necesidades de la sociedad. Y esto es importante a la hora de nosotros escoger un tema de investigación. Por ejemplo, en nuestra carrera de Ingeniería Eléctrica, la especialidad de cuatro áreas del conocimiento, en el área de sistemas eléctricos de potencia, nosotros valoramos mucho el trabajo con los software, ¿no? Y precisamente para esta asignatura de redes de distribución y líneas de transmisión, es muy importante los software de LT-CAT y Direct-CAT. Como también existen otros software que también trabajamos para diseño de plantas generadoras fotovoltaicas, con el PVC, protecciones eléctricas con PLS-Scape, de Siemen, es decir, otras, pero concretamente el software de LT-CAT y Direct-CAT son muy útiles a la hora de escoger temas para tesis o trabajos finales de grado, ¿no? Siempre los problemas deben resolver un problema, es decir, los problemas que nos estamos planteando, estas problemáticas debemos buscarles solución y son necesidades identificadas y qué mejor que identificarlas a través de los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con seguridad en nuestra área también, como profesionales de la ingeniería, podemos responder a esas necesidades de la sociedad en nuestros trabajos de investigación, bajo líneas de investigación, ¿no? Entonces, vean que el Objetivo de Desarrollo Sostenible es nueve, que tiene que ver con la industria, la innovación, la infraestructura, y las 169 metas, siempre es importante en sus trabajos investigativos o de tesis hacer referencia a qué problemática vamos a resolver, y si lo vinculamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor, ¿no? Aumentar la investigación científica, mejorar la capacidad tecnológica, los sectores industriales de todos los países, investigar, buscar soluciones, y si tenemos un software profesional que nos apoya, nos apoya en el diseño, es fantástico porque podemos buscar soluciones, hacer investigación, y como planteaba el ingeniero Bautista, ¿no?, que le mando un saludo desde Bolivia, buscar soluciones, pero tenemos un camino abreviado, que es trabajar con un software profesional que te fortalece en el diseño mismo, y solo quedaría desarrollar toda la analítica, de cálculo que está detrás de eso. Por ejemplo, las necesidades de nuestro sector eléctrico pudieran ser estas líneas de trabajo, y siempre los trabajos de investigación también deben estar relacionadas con esas líneas de trabajo que plantea cada país en el desarrollo de la industria eléctrica, aportar la universalización del servicio de energía eléctrica, es decir, ver, identificar esos lugares remotos que todavía no tienen energía de forma permanente, el fortalecimiento de las redes de transmisión, la expansión, contribuir a la integración internacional eléctrica, la transmisión con altos niveles de confiabilidad, en esas líneas tenemos que trabajar nosotros los investigadores del área de ingeniería eléctrica, mejorar la confianza, mejorar la confiabilidad de las redes de transmisión. Y siempre, como mi exposición va a redundar alrededor de lo que significa tener el DLTCAT o DLTCAT o estos software de simulación, para la enseñanza misma, vean que la simulación como herramienta de aprendizaje, a mí me gusta siempre darle un enfoque, porque como hacemos academia, le damos un enfoque también pedagógico a todas estas herramientas. La simulación como herramienta de aprendizaje consiste en situar al estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en esos ambientes situaciones problemáticas similares a las que deberá enfrentar en la industria. Así que el estudiante con un software como DLTCAT para su aprendizaje o para el apoyo en un trabajo de investigación por supuesto se siente más motivado, puede trabajar colaborativamente. las variables de investigación que son todas las indicadores que podemos nosotros investigar desde el punto de vista de parámetros eléctricos y de cálculos, bueno, podemos mezclarla de una mejor manera, incluso visualmente identificar a través del software, ver en pantalla cómo nos muestra los resultados. Así que el DLTCAT incorpora en una sola herramienta todos los procedimientos de dibujo, cálculo, análisis, generación de reportes y generación de planos. Si nosotros nos íbamos a trabajar una línea hace 30 años, un proyecto, bueno, no teníamos todo esto integrado en un software como nos lo integra el DLTCAT, existen otros, pero este tiene sus aportes muy interesantes desde el punto de vista de cálculo y análisis también. La interfase gráfica, intuitiva y amigable, algo tan importante como una base de datos editable, donde nosotros podamos identificar cuáles son los conductores que tenemos en el mercado de cada país, cómo son las estructuras, qué tipo de soporte, qué tipo de torres, y editar todo el tema de distancias mínimas de seguridad según indican nuestras normativas. Tiene múltiples configuraciones. Importante también la facilidad para datos topográficos. Lo mismo si hacemos un trabajo de investigación más largo, que podamos ir con una estación total y trabajar meses haciendo un levantamiento topográfico, o buscar variantes, algunas variantes de hacerlo rápido, como lo hacen en este caso algunas modalidades de graduación que tienen o proyectos que tienen que defender los estudiantes y pueden buscar variantes para ingresar datos topográficos y armar su línea. Múltiples tramos de línea, varias hipótesis ambientales, cálculo mecánico de conductor, cálculo de máxima temperatura de conducción, lampacidad, análisis de distancia mínima de seguridad, reportes de proyectos. Y bueno, claro, aquí podemos tener las rutas de la línea, las poligonales y armarnos una línea y trazar el perfil. Un proyecto de investigación, una tesis, un trabajo final de grado, debe tener también rigor científico. Dentro de las recomendaciones, el título de un trabajo final de grado debe contener de manera clara y específica la descripción del documento en cuanto a qué es, para qué y dónde se realizará el mismo. Los títulos son fundamentales. No es lo mismo poner análisis de o poner diseño de esta y también decir dónde. La introducción o antecedentes para un trabajo final de grado debe ser claro una persona que no esté familiarizada con un proyecto que pueda comprender cuál es el tema, cuál es la investigación que se están proponiendo, cuáles son los objetivos, desde un nivel macro hasta un nivel micro. El planteamiento del problema en un trabajo final de grado, como hemos dicho, parte de la necesidad de responder o dar solución a una problemática acerca de un tema de nuestro interés. Por tanto, tenemos que tener las variables que vamos a investigar, que son una variable, una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin olvidar, por ejemplo, qué efecto, en qué condiciones, cómo se relaciona. Y el planteamiento del problema debe culminar con las preguntas de investigación. Eso es un poco de metodología de cómo lo podemos identificar. Ahora, por ejemplo, un planteamiento del problema es identificar la resistencia de puesta a tierra que podemos tener en diferentes zonas de terreno o diferentes tramos de línea con un nivel isocerónico diferente, donde las descargas atmosféricas son diferentes. Es bueno siempre identificar las normativas, las actualizaciones. Para nosotros, el Centro Nacional de Despacho de Carga o la Autoridad de Electricidad en Bolivia, quien rige todas las normativas, si nosotros apoyamos o respaldamos nuestro trabajo de investigación. Con lo que indica la normativa, por ejemplo, acá, esta modificación que se hizo hace unos años, dice, para el caso de tramos de línea que pasan por zona de alto nivel isocerónico, porque los valores de resistencia de pie de torre en la estructura de la línea de transmisión no deberán ser superiores a 20 ohmios. Normalmente, medidos en época seca, para el caso de tramos de línea que pasan por zona de alto nivel isocerónico, mayor a 120 diálogos deben tener valores de resistencia de pie de torre o igual a 15 ohmios. Esto es un problema que tendríamos que revisar, podemos investigar, podemos revisar cuáles son las condiciones meteorológicas, cómo está influyendo el cambio climático, si ese nivel isocerónico ha cambiado en líneas existentes o en algún diseño de línea. Efectivamente, entonces, el software nos permite dividir por rangos, por zonas o por tramos de línea, desde las cuotas, de la topografía, y nos permite hacer esas divisiones. Si tenemos esa ventaja en nuestro diseño, en nuestro proyecto, que ya el software nos permite hacer eso, bueno, podemos identificar estos aterramientos que hay acá, estas tierras, podemos identificarlas, podemos apoyarnos en las normativas que rigen la protección de líneas, el estándar 80, la IEEE, la 1048-2016, y bueno, hacer nuestros cálculos analíticos, porque obviamente, no solo es lo que nos brinda el software, lo interesante es respaldar nuestro diseño con el DLTCAT, pero, demostrar que nosotros estamos haciendo unos cálculos analíticos, en nuestra investigación, que amparan lo que nos está dando el software, ¿no? Entonces, ahí, bueno, hacemos nuestro arreglo de aterramiento, si es las dos varillas enterradas, una o dos, o el largo que tenemos del conductor enterrado, o la resistencia mutua que hay entre ellos, o la resistencia total que tiene el aterramiento en nuestra torre, y esto está respaldado en el software por zonas, según los tipos de resistividad, y entonces ahí veríamos los contrapesos, que son los conductores que pondríamos, ¿no? Es una problemática que nosotros pudiéramos resolver, otra variable de investigación pudiera ser la ampacidad del conductor, si esta resolución que ha dado la autoridad de electricidad, plantea de que tengamos que hacer el cálculo de capacidades térmicas de las líneas, como indica por la normativa IEEE 738, que el modelo de cálculo que utiliza el DLTCAT también, se basa en esta norma, pero indica a diferentes velocidades de viento en las zonas climáticas, o por los tramos de la zona, y justamente el software también nos permite, nos da los cálculos de ampacidad, teniendo en cuenta el azimut de la línea, teniendo en cuenta la velocidad del viento, o las condiciones climatológicas, obviamente nosotros deberíamos igual, respaldarlo con nuestros cálculos analíticos, en nuestro trabajo, todo lo que significa la pérdida por calor, por radiación, por convección, calcular entonces justamente la nueva resistencia, que por la normativa va a tener nuestros conductores, y la corriente y el límite de temperatura que pudiera trabajar, en el 75 grados, en régimen normal, 90, o por determinados tiempos, analizar hasta cuándo puede soportar una temperatura mayor. Otra variable que pudiéramos trabajar justamente es la distancia mínima de seguridad, cruzar obstáculos, creo que el anterior expositor se refirió a eso, y basándonos en las normativas que indican cuáles son las distancias mínimas de seguridad verticales, esto es una norma del 2013, que habla de las distancias admisibles, además también habla de las fajas de seguridad, pero bueno, en este caso, las distancias mínimas de seguridad, las correcciones por la altura en estas líneas de alta tensión, y de eso podemos también identificar, y el software nos ayuda también con todas las alarmas que nos da en nuestros vanos. Estas distancias verticales de seguridad nos da nuestra normativa, cuáles son las distancias a diferentes obstáculos. Acá esto sigue, pero por espacio no la puse, la distancia vertical es de seguridad a diferentes objetos, y vean que el software también, su base de datos es editable, acá nosotros lo que hacemos es justamente editar cada una de estas, lo que nos indica nuestra normativa, y editarla en el software y nos ayuda. además también nos va a permitir calcular la flecha del conductor y esas distancias en todas las hipótesis que nosotros planteemos, estas o algunas más que nosotros planteemos, como la hipótesis de máximo viento, máximo flecha, o si hay hielo en nuestra zona, por donde estén pasando las líneas. Y vean cómo en este cálculo mecánico de conductor que nos ofrece el software también, acá tenemos los tiros horizontales, los tiros máximo, y la flecha, esto es por vano cada 10 metros, y en cada una de las hipótesis. Obviamente esto tenemos que respaldarlo con nuestros respectivos cálculos, acá en cada una de las hipótesis, tenemos la tabla de tendido, con los vanos, pero además tenemos la flecha, y los tiros, tiros horizontales, y en nuestros cálculos tenemos que respaldar lo que nos está dando el software, si el software, su modelo de cálculo es este, que bueno, muchos conocemos, esta tiro horizontal, parámetro de catenaria, el peso del conductor, las coordenadas a vano medio, las coordenadas en el apoyo, y la respectiva fórmula de flecha, que es el parámetro de catenaria, pero el coseno hiperbólico de la distancia medio-vano sobre esta fórmula, pero además la saeta, la saeta en este caso, que es la torre A, esté por debajo de la torre B, y podemos identificar esta saeta acá, que es al final lo que nos interesa, en esta distancia mínima de seguridad, a un obstáculo que pueda haber acá. Siguiendo con esta misma variable, el software también, en sus modelos de cálculo, trabajan con la ecuación de cambios de estado. A cambios de temperatura, desde una condición inicial, la longitud del conductor pasa de una longitud 1 a una longitud 2, pero también, teniendo en cuenta, el peso de la sobrecarga en los conductores, los tiros acaban a cambiar, y eso va a cambiar también la longitud, en cada una de las hipótesis, la sobrecarga de viento, o la sobrecarga de hielo, o la sobrecarga, o las cambios de temperatura, también en este resumen de flecha, vean que el software nos da. Nosotros con seguridad podemos hacer estos cálculos analíticos en nuestro trabajo de investigación, trabajando la ecuación de cambio de estado, es decir, teniendo en cuenta la longitud del conductor, y la ecuación de cambio de estado con todos los pesos, o sea, la sobrecarga resultante del conductor, en la condición 2, esto tendría que ver con el desnivel, la altura de desnivel, que tiene la, entre las torres, si hay desnivel, y este es el módulo de elasticidad del conductor, por acá el coeficiente de dilatación, y las diferentes temperaturas, y tendríamos los esfuerzos, teniendo en cuenta que el esfuerzo, sería el tiro, horizontal sobre, la sección transversal del conductor. Trabajando nosotros la ecuación de cambio de estado, podemos hacer estos mismos cálculos que el modelo de cálculo del software DLTK lo hace. Si nosotros vamos a hacer alguna investigación, pudiéramos manejar algunas variables, identificar algunas variables, calcularlas, pero además respaldarnos con lo que nos da el software. Bueno, acá obviamente si hay un esfuerzo 2 en el conductor, va a haber una sobrecarga o un peso diferente, ya no va a ser el peso específico del conductor, y por supuesto va a haber un parámetro de catenaria que va a incidir en una nueva flecha de la curva o la discusión matemática de un conductor tendido, que es una catenaria que ustedes conocen. Pero también el software va más allá y nosotros pudiéramos también trabajar más profundamente nuestro proyecto con una condición de everyday stress final, que no sea cuando tendimos el esfuerzo de tesado del conductor, producto a qué? A las curvas de esfuerzo de formación que tienen un conductor compuesto, un cable aluminio con varias capas y acero. Y justamente también el software va más allá y nos da una condición, una hipótesis inicial, final, justamente a partir de la deformación con esfuerzo justo que tienen los conductores, se puede editar y podemos trabajar ese polinomio de esfuerzo de formación y calcularlo. Igual se calcula a partir del módulo de elasticidad que ya no es el propio, es decir, este mismo que tiene el conductor y un nuevo coeficiente de dilatación, lo podemos calcular. También el software trabaja con el efecto CREP, ese alargamiento que tiene el conductor a lo largo del tiempo. Igual, por las normativas que están en sus modelos de cálculo o trabajan por las normativas que rigen este efecto CREP y podemos simular estos dos efectos. Por eso no se trata de condiciones estables, solamente que puedas hacer parámetros, cálculos de flecha en condiciones estables, sino en las condiciones reales del trabajo de una línea. Podemos simularlo, podemos también trabajar todo el tema de oscilaciones, de cadenas con el software. Otras variables eléctricas son infinidades de variables que nosotros podemos trabajar en nuestros problemas de investigación para trabajos finales de grado, para tesis, si vamos a trabajar todo un semestre en una investigación o incluso hacer esta metodología de otras modalidades que son examen de grado, pero en un tiempo más corto. Vean que las caídas de tensión, el rendimiento de la línea, las pérdidas de potencia, igual. El software nos da cálculos que nos permiten a nosotros seguir trabajando la línea desde el punto de vista eléctrico y viendo otras variables de investigación, de balance e impedancia, vean que hacemos con transposición, son infinitas todas las opciones que podemos tener para trabajar una línea de transmisión y sentirnos apoyados con el DLTCAT y vean que esto parte de todo parte de los parámetros eléctricos y esa resistencia a mayor temperatura debe ser a 75 grados si lo planteamos acá, la resistencia, calculamos las inductancias según las distancias medias geométricas entre nuestras fases, con ello la reactancia y por supuesto la impedancia y además la admitancia de la línea esto podemos la conductancia G generalmente podemos o despreciarla o podemos calcular como mismo estaba analizando el ingeniero notista anteriormente o podemos calcular las mínimas pérdidas que hay por efecto aislador y las mínimas pérdidas que hay por efecto corona las que puede haber dependencia de la zona y la polución que tenga el sector de la línea y por algún modelo de circuito equivalente monofásico de una línea generalmente líneas medias menores a 150 kilómetros bueno escogemos uno de los modelos de circuito equivalente en pi por ejemplo y podemos calcular la corriente de la admitancia que se va por la parte capacitiva calcular esa corriente a partir de la carga instalada con condiciones conocidas ya sea al final de la línea podemos trabajar todo el tema o sea al principio podemos trabajar todo el tema de caída de tensión de rendimiento pérdidas de potencia y ver las pérdidas de la potencia la caída de tensión y las pérdidas o rendimiento de la línea en cuanto a potencia bueno acá había planteado al final la pregunta de investigación bueno es conveniente formular el problema a través de unas varias preguntas que se resolverán durante el proceso de investigación del trabajo las preguntas no deben ser demasiado generales al contrario deben ser específicas y las preguntas deben estar redactadas en términos claros y la pregunta central debe estar en base al planteamiento del problema que se identifica existe otra modalidad de defensa de nuestra institución de educación superior que es examen de grado donde justamente como el caso anterior se le da un caso de estudio y él tiene que identificar a partir de una problemática tienen que hacer como una pequeña tesis otra modalidad que nos es muy útil también en el software donde igual sigue una metodología de investigación como antecedentes objetivos todo un marco teórico y una ingeniería de proyecto pero un documento como una tesis solamente que no se desarrolla en periodos mayor es muy útil también el software para resolver estos casos en esta modalidad de graduación bien eso era lo que tenía yo por gracias y por favor si alguien quisiera hacer alguna pregunta igual el correo está por ahí al principio de la presentación me pueden escribir contactar siempre es un gusto tener toda esta audiencia casi 100 ahí de Perú de nuestro país de Ecuador tengo entendido entonces creo que lo fundamental es esto apoyarnos entre todos intercambiar eso es muy bueno y también nos están acompañando de otros países como Argentina Chile Colombia y así también al principio justamente estuvimos preguntando ahí tenemos una pregunta en el chat buenas noches dice Jefferson ¿el software puede trabajar con sistemas de puesta a tierra? claro se pueden diseñar se puede editar los tipos de puesta a tierra y no es que lo tenemos que calcular nosotros por la normativa pero si podemos identificar las zonas o los sectores donde vamos a tener cada tipo de aterramiento qué modelo vamos a escoger para cada tramo si es cuatro varillas si cuatro contrapesos si es dos en dependencia de la resistividad de terreno que tengamos en los sectores el software nos permite distribuirlo en sectores o zonas ingeniero Nel agradecemos mucho su participación el día de hoy a otorgarnos parte de su tiempo de compartirnos todos estos conocimientos estas pautas para quienes estén interesados o estén ya próximos a realizar todos sus trabajos de grado o tesis y queremos hacerle nosotros entrega de este certificado de participación en calidad de ponente o a esta charla experiencias de tesis de ingeniería eléctrica en línea de transmisión y redes de distribución con soporte del software de BTCAT y BTCAT muchísimas gracias ingeniero Nel muy bien muchas gracias muchas gracias a todos si estamos a la orden en contacto correo si quieren intercambiar algo gracias ABS ingeniero gracias gracias muchísimas gracias 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 por ver el video.